Tenemos ante nosotros uno de los mejores indicios para el halving que está a punto de venir este día viernes y es que os he dejado tres días totalmente desconectados y justo en esos tres días es en el momento que más movimiento hemos tenido en Bitcoin en lo que llevamos de meses una caída de un 16% en apenas dos días, en apenas 48 horas liquidando, señores, escuchad la palabra, más de 15.000 millones de posiciones No os preocupéis, ahora vamos a ver a lo que me estoy refiriendo con que tenemos un muy buen indicio para el halving e intentar saber un poquito qué es lo que está haciendo Bitcoin en estos momentos ¿Qué es lo que hemos tenido? Una caída de un 15-16% atacando la zona de mínimos En este caso, los mínimos como tal no los hemos roto, ¿vale? Los tendremos un poquito más abajo y nos faltaría nada ¿Qué es lo que sí ha pasado? Hemos cerrado todos y cada uno de los gaps que teníamos en Bitcoin Observadlo aquí El gap que teníamos por la parte baja de la última vez está totalmente rellenado, como se puede ver y el gap que se hubiese quedado a la hora de cerrar también estaría rellenado con esta última subida que estamos teniendo Con lo cual, hemos cerrado el primer gap, el segundo y el tercero que tendríamos en esta lateralización Y los gaps parece ser que siguen con su estadística de estar un 1 a 10, un 90% de probabilidades de cerrarlo Vale, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué han sido estas caídas tan abrumadoras que hemos tenido? ¿Ha habido ventas desde el apartado del spot? ¿Hemos tenido algo significativo? Pues, sinceramente, señores prácticamente todo ha sido desde el apartado de futuros Quiero decir, ha habido una caída monumental de todo el apalancamiento que estábamos teniendo Para que nos hagamos una idea, aquí podemos ver por pantalla las dos caídas que tuvimos La primera no hacía prácticamente estragos pero ya la segunda, que golpeaba la zona de los 60.000 dólares podemos observar el daño que hacía en el mercado Esto que estáis viendo por pantalla es solamente Bitcoin ¿Vale? Bitcoin habría caído, como hemos visto un aproximado de un 16, 17% Pero es que hay otras altcoins que simplemente las tenemos que poner por pantalla Como en este caso, he cogido una al azar Podemos tener a DOT con un 33% Nos vemos a AVAX Más o menos andará por los mismos tiros 36, etc. Estamos en exactamente la misma situación que nos encontrábamos a inicio de marzo ¿Qué situación estoy hablando? Bueno, este pequeño mechazo que teníamos aquí Si recordáis, teníamos un movimiento liquidatorio gigantesco gigantesco también de una caída de un 15, 20% Ahí lo tenemos Y lo que ocurría a las altcoins es que caían más de un 30% Ha ocurrido exactamente lo mismo Hemos tenido una caída de un 17% en Bitcoin Y por el otro lado, las altcoins habrían caído más de un 30% Pero, y aquí está la gracia Esta vez ha ocurrido algo diferente A la hora de liquidar a la gente Las liquidaciones que habrían pasado ahora han sido masivas Pero cuando digo masivas Es que tenemos que multiplicar la cantidad de veces que habrían liquidado anteriormente Os pongo el gráfico porque una imagen vale más que mil palabras Por pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin arriba para ver el precio Y por abajo el open interest de todas las monedas Quiere decir, estamos incluyendo tanto Bitcoin, tanto todas y cada una de las altcoins Aquí tenemos por pantalla el movimiento liquidatorio del que estábamos hablando Caía el precio desde los 69.000 hasta los 60.000 dólares Una caída de un 15% Y el open interest, ahí lo vemos Lo tendríamos desde los 47.300 millones de open interest Que caía hasta un aproximado de unos 39.200 Quiere decir, una caída de 7.000 millones de open interest ¿Vale? Open interest es la cantidad de volumen en el apartado de futuros Cuenta las X, cuenta absolutamente todo Por eso el número está tan hinchado En comparación a lo que solemos ver en otros momentos Pero pongamos más ejemplos para que nos hagamos una idea La caída que teníamos desde los máximos 74.000 dólares hasta la zona de los 60.000 también Pasábamos de los 54.000 a la zona de los 41.000 Una caída de unos 13.000 millones de apalancamiento Vale, ya hemos entendido por dónde van los tiros Cada retroceso que hemos tenido Quitaba más o menos 10.000 millones de dólares ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, yo creo que ya vais viendo por el gráfico que se ha desplomado absoluto Tenemos que echar un poquito para abajo Y vemos que desde la zona de máximos Desde los 73.000 dólares Bajamos hasta los 60.000 Prácticamente el mismo porcentaje de caídas Observar, las caídas son prácticamente iguales Quiero decir, no ha cambiado nada La bajona, el porcentaje de bajada que hemos tenido Sigue siendo exactamente el mismo ¿Pero qué es lo que habría ocurrido esta vez? Que habrían liquidado a toda la gente que estaba esperando al halving Porque recordamos que el halving es este viernes Este próximo viernes Para el día 19 Y aquí hemos pasado, señores De 52.500 millones de apalancamiento A un mínimo de 34.800 ¿Lo has escuchado bien? 20.000 millones de open interest quitado 20.000 millones Es que se dice pronto El número es gigantesco Prácticamente estaría duplicando las caídas más grandes Y el movimiento que tuvimos para liquidar el apartado de futuros Lo estaría triplicando Por eso digo que este movimiento ha sido todo llevado por el apartado de futuros Solamente han liquidado open interest Es más, si nosotros trazásemos cualquier línea de tendencia Estamos viendo como, oye, habría absolutamente sido desplomado Mientras que por el otro lado podemos observar como, oye, más o menos nos encontramos Por encima de esa especie de línea de tendencia en el open interest La caída habría sido monumental Pues principalmente por lo que pasaría este viernes Tenemos el halving y la gente ha metido todo su dinero al apartado de futuros Esperando ganar mucho con este próximo halving Y la mayoría de ellos han ido liquidados El principal batacazo habría sido por parte de las altcoins Entendamos ese punto Volvemos a tener el mismo gráfico Bitcoin arriba Pero aquí abajo tenemos el open interest excluyendo Bitcoin 10.000 Bitcoin 10.000 no estaría Por eso el open interest es bastante menor Vemos que anteriormente pasamos de 19.500 a 15.000 5.000 millones Pasamos de unos 22.000 a unos 14.000 Unos 8.000 millones de pérdidas Que es lo que hemos tenido esta vez señores Desde los 21.000 hasta los 10.700 Unos 11.000 millones de open interest quitado Y ya se ve la caída monumental Es que simplemente hay que ver las velas Diferenciarlo en comparación a lo que habría ocurrido en otros momentos Con esto por pantalla estamos viendo un gráfico del cambio que tenemos en el open interest Y podemos observar donde nos encontramos En una parte baja Pocas veces estamos aquí y de normal suele indicar puro pánico Observar las veces que hemos estado en estas partes bajas Y donde se encontraba el gráfico Y que pasaba absolutamente después Son zonas de pánico Obviamente no tiene nada que ver con el halving de 2019 Con ese cisne negro En 2020 justo antes de subir Que bajaba mucho más Teníamos bastante más pánico Pero desde luego esto habría sido una limpieza gigantesca Ahora mismo estamos totalmente limpios de apalancamiento para el halving Podemos empezar un halving sin gente en los futuros sobrecalentando Es uno de los mejores indicios que le podría haber pasado a Bitcoin Sobre todo si estáis pensando en Bitcoin como algo alcista Como que vamos a tener un boom run para los próximos meses Para eso necesitamos este tipo de liquidaciones Son obligatorias tenerlas Incluso un poquito más Con ello esta caída para mí ha sido tan buena Que he hecho algunas compras de algunas altcoins Con estas caídas de un 30-40% que ha habido Algunas altcoins que sobre todo se están comportando muchísimo mejor Que como se están comportando el resto Estamos diciendo Tienen mucha más fortaleza para las próximas semanas Lo he estado compartiendo en el grupo VIP Que tenemos justo abajo en la descripción Que unirte es gratuito Simplemente tienes que tener una cuenta en Bitmap Y con eso ya tienes acceso a todo lo que estoy haciendo Con ello si queréis saber más Lo dejo ahí Darle un try Totalmente gratuito Porque ahora empiezan la operativa Quiero decir Hay muchas altcoins que se están encontrando con este tipo de operativa En la cual revientas una zona de mínimos Y haces un movimiento en V Un movimiento en V después de liquidar Eso nos da operaciones en largo buscando la parte alta del rango Recordad cómo funciona Tenemos una lateralización Te mete un cañonazo a la parte baja del rango Y hace un movimiento en V Con ello se espera un movimiento a la parte alta del rango Bitcoin no habría roto como tal la zona de los mínimos Eso sí es verdad Pero hay muchos altcoins que lo estarían haciendo en estos momentos Con ello dónde se encuentra Bitcoin Hablemos un poquito de él y veamos ahora las noticias Porque qué es lo que ha provocado esto Yo creo que más de uno lo sabe ya Pero lo veremos el día de hoy cuál es mi opinión sobre esto Y es que ahora mismo estaría rebotando A lo que sería el área de valor importante Vemos aquí que lo tenemos sombreado con este cuadradito amarillo Que nos indica cuál sería el centro Como vemos es una zona relevante Porque bueno suele haber diferentes tipos de rebotes Ahora tenemos el precio totalmente parado ahí Y podemos tener las primeras lateralizaciones Después de todo este rebote Recordar una cosa Todo esto ha sido un movimiento liquidatorio Un movimiento para sacar a los futuros Lo que nos interesa Es ver ahora que ya los futuros están totalmente liquidados Qué es lo que pasa en la próxima lateralización Si tenemos grandes compras a spot En esta lateralización que se viene Ahí es cuando podemos empezar a pensar En que le queda muy buen futuro para Bitcoin Es lo que nos toca ver esta semana Justo antes del halving Pero desde luego yo ya aprovecharía A cualquier retroceso Hacer las compras que tengamos oportuno Porque la liquidación que hemos tenido Es raro que volvamos a tener una, otra y otra y otra Y más cuando hemos visto por pantalla Que todos los futuros ya están liquidados Es más, han liquidado tanto Que imaginar el percal que hemos montado Que más de una altcoin se estaría poniendo en tono morado Recordamos este indicador El indicador del funnel rate Que nos muestra cuando tenemos FOMO Si todo se vuelve naranja Aquí es cuando teníamos el FOMO en la zona de marzo Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando? Que se va para el otro lado Ahora lo que tenemos es miedo Ahora lo que tenemos es food Obviamente Bitcoin, como estamos observando Sigue en este tono verdoso Sigue neutral, no pasa nada Pero por ejemplo, aquí tenemos a BNB Tenemos por ejemplo a Bitcoin Cash También tenemos a ENA Tenemos a diferentes altcoins Que en estos momentos se estarían poniendo totalmente moraditas Explicando, diciendo Que tienen ahora mismo miedo De lo que puede llegar a ocurrir Señores, ¿qué queréis que os diga? Estamos en la semana de halving El viernes tenemos el halving de Bitcoin Obviamente, que ocurra algo No pasará en el exacto mismo momento Que pase el halving Hemos liquidado todos los futuros Hay miedo en el apartado de futuros Como estamos viendo Hemos recuperado Que ese dato es importante Con un movimiento nube toda la bajada Es que desde la zona de mínimos, señores Habríamos subido ya más de un 10% Nos está mostrando fortaleza Nos está mostrando compras Y la gente liquidada ¿Qué más noticias positivas A nivel de análisis técnico Podemos esperar para Bitcoin? Obviamente Las noticias macroeconómicas Las noticias que se usan Para manipular el precio Podemos decirlo así En estos momentos son terribles Porque ¿Qué es lo que provocaba Estas caídas en Bitcoin? Lo vemos muy claro En este caso Habría sido la ofensiva iraní Que habría atacado a Israel Empezábamos en la tarde del sábado Con diferentes ataques de drones Pasaron a bombarderos Y luego a misiles Y han estado así En lo que llevamos de día Ahora mismo En estos momentos Israel planea hacer una Ofensiva y defensiva acción Contra Irán Quiere decir Están prácticamente Declarando la guerra En el Medio Oriente Las caídas de Bitcoin Eran exactamente En el mismo momento Que se declaraban Estas intenciones Con esto Lo comenté en un post Cuando ocurría la noticia El propio sábado Os leo las palabras del momento Con esto un pequeño comentario Por mi parte Y no tanta noticia Y subjetividad ¿En qué afecta esto a Bitcoin? ¿En qué afectó la noticia De la guerra de Ucrania a Bitcoin? ¿En qué afectó cualquier otra noticia macro? Oficialmente nada Pero en todos estos momentos El precio caía Debido a una infección del pánico Recordad Las mejores compras Se hacen en pánico Y las mejores ventas En FOMO Sigo pensando exactamente Lo mismo que pensaba el sábado Cuando nosotros hemos tenido Una guerra de este tipo ¿En qué afecta a Bitcoin? Quiero decir Oficialmente Si tú fueses una minera de oro Y te hubiesen quitado un cargamento Y eres una empresa de oro Vale que te afecte negativamente Que haya una guerra Pero ¿A Bitcoin? En una parte En la que no hay tanto Bitcoin Comprado como tal O no es donde se mueve el dinero Simplemente son noticias Que las usarían como gatillo Como una manera de propulsionar el precio Hacia donde ellos quieren Y esa propulsión del precio que querían Era liquidar a todo el mundo Todas estas noticias que estamos viendo Habrían sido a la vez Que cuando se aprueban los ETFs en Hong Kong En el último vídeo que teníamos Hablábamos de que íbamos a tener Los ETFs de Bitcoin y Ethereum Probablemente para la próxima semana Y que se empezarían a salir En estos momentos ya tienen incluso Hasta anuncios de estos ETFs en Hong Kong Tal cual han sido aprobados Tal cual han salido al mercado Tal cual están poniendo los anuncios Veremos qué pasa Obviamente Hong Kong no es gigantesca Ni una mega macroeconomía Como puede llegar a ser China Lo que queremos es que estos Acabe trasladando al gigante asiático Con esto una pequeña conclusión para el vídeo Señores estamos en la semana del halving Es una de las semanas más importantes Sobre todo para ver qué es lo que ocurre Recordar Si ahora En esta última semana En el momento que nos encontramos con Bitcoin En la zona de los 66.000 dólares Empezamos a ver signos de fortaleza Compras spot Futuros en ventas Unas divergencias entre spot y futuro O entre ballenas y retail Vamos a tener obviamente Un halving muy positivo Un halving muy alcista Ahora mismo ¿Cuáles son los datos que tenemos? La gente está totalmente liquidada Tenemos miedo por el apartado de los futuros En ese funding rate que hemos visto hace nada Y por el otro lado Bitcoin como tal La acción del precio que ha tenido Es recuperar todo el movimiento De la gente que habrían liquidado Sinceramente demasiado bonito para ser verdad Así que veremos Qué es lo que acaba esta semana No os preocupéis Vamos a seguir informando todos los días Y cualquier duda Comentario que tengáis Me lo dejáis por los comentarios Y lo traemos sin ningún problema Un abrazo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis pasado un increíble fin de semana Y nos vemos en la próxima Hasta luego